Hola a todos, que ustedes estén muy bien allá en México, les mando tantos saludos allá, los extraño tanto y pues acá estamos haciendo un video para mi abuela y para que ustedes que disfruten acá con nosotros y les mandamos muchos, muchos saludos, me amo abuelo, días, días y pues que disfruten y que estén todos bien, adiós miren a mi mamá, ahí se las mandamos muy gorditas, aquí las tratamos muy bien, cuando venga para acá no nos las manden igual, si no ya no va a caber el avión, pero la cuidan bien, ok, aquí estuvimos muy contentos con ella y aquí la esperamos de regreso otra vez, cuírenla Adiós 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 Hola a todos, me mando un saludo, no puedo esperar a conocerlos a todos, a los primos, a los dios, a las tías, a mi abuelito, por supuesto, extraño Me da mucha felicidad saber que no les pasó nada con el terremoto y que todos están bien ahora, este, mi abuelita va de regreso, cuírenla mucho espero, mi abuelita, espero que se me haya pasado bien aquí, los días que estuvo aquí con los hijos y bueno, la vez que nos pudimos ver y como decía, me da mucho gusto que todos estén bien y le mando un saludote, que cuíren mucho a mi abuelita va a estrenar abuela, tu primer pelucula eh Hola amigos, nos saluda el chapulín colorado chiquito no, no sepas bueno hermanos, ahí les mando a su mamá, ahí se les mando de regreso me la cuidan y me la devuelven pronto y mamá, te quiero mucho, cuídate y también por allá me saludan a mi papá bueno hijos, aquí estoy con ustedes yo estoy muy bien, porque me han tratado muy bien, tanto Toño como Lore, aquí en Javier, toda la familia han puesto su atención en mí y yo les agradezco mucho que Dios los bendiga y que Dios los acompañe y a mí que no me olvide gracias hijos por la ayuda que me den para poder recibirme y pronto llegaré para allá que Dios los bendiga y que no se vean en el papel niño aquí fuera gracias